1, 2, 3, 4 Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te extraño Mi compañera eras tú Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas tú Acompañando mi dolor Que es el consuelo de tener Quien me ayudará a mi sufrir ¿Dónde estás? Yo me busco porque Señor Te llevaste aquel amor De mi vida, aquel amor De mi vida Serrana mía Quien me ayudará a mi sufrir Para talleres, Collison Hunter Postoiza Para la familia Pared Llano La familia Caizayano Con cariño Con cariño Mi señor Patón Patón Goja Santiago La chavos taco Desde Miami Así estoy Así estoy Así estoy Alita quebradas Quebrada quebradas Ya quebradas ya te habrás caído Y hasta donde tú quieras ¿Qué destino Llevarás alita quebrada, ya te habrás caído ¿Dónde está Teresita Llano? Con mucho amor de parte de su hijo Gaby Taiza y los geninos del sabor Dice Hey, 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 hey Para que lo bailen en todo mi Ecuador entero Teresa Llano, se arriba las manos Así Oiga, vea, por Dios Oiga, patón Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta donde quieras, que destino que harás Alita quebrada, ya te habrás caído Hasta donde tú tiras, que destino que harás Alita quebrada, ya te habrás caído Se viene un poquito más rapidito Rapidito porque rapidito es más rico, eso Moviéndose, moviéndose Para toda mi gente Y para la familia Rocha Llano, con mucho amor ¿Dónde está la familia? Caixa La familia Caixa, bueno, chanca La familia Caixa, bueno, chanca La familia Caixa, bueno, chanca La familia Caixa, bueno Vamos Y aunque me duela, me estaré a Daniela Y aunque me duela, me estaré a Daniela Si no me quiero, pronto vaniré Aunque de pena me convoriré No quiero que ella tenga compasión Y aunque me arrupo luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Que levante el mano todito ¿Dónde está el macho aquí?